Y yo no puedo hacer nada Porque mayor es el que está en él Que yo Yo a él no lo toco Porque no puedo tocar a un hijo de él No voy a gobernar en su vida Ni la de sus hijos, ni la de su esposa Porque cuando se entregan a ese rey Yo huyo contra las nieblas Y me voy a mi fuego ¿Dónde tengo que estar? Me voy derrotado ¡Rotejo libre! ¡Libre! ¡Voy! ¡Voy! ¡Me voy! ¡Voy! ¡Voy!